¡Ooooh! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, San Calegua, porque esto es África Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, Anahuasca Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, Anahuasca Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, San Calegua, Anahuasca Orquesto es África Orquesto es África Samacala Vuela, vuela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher See the champions, take the field there Unify us, make us feel proud En las calles, muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos cantan y une tu voz, grita fuerte que te escuche el son El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que Conseller en Perú, que viene y que va, que viene y que va, que va, que va, que quiere Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition Celebration, it surrounds us, every nation all around us Staying forever young, singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day We all sing Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, a ver, a ver libertad Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wave in your flag So wing your flag, now wing your flag Now wing your flag, now wing your flag Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh And everybody will be singing it Oh, 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 oh And we all will be singing it